Si de la partida de la cuarta ha sido retirada del partidor el número 3, Sol Brillante, toma la punta por fuera Intratable, por dentro lo hace Impressive, a su costado mejorando por el centro de la pista Black Witch, cerca se ubica Luis Eduardo, ha recorrido los primeros 300 metros con Intratable en la punta, en el segundo lugar Impressive, en el tercer puesto Black Witch, en el cuarto lugar marcha Luis Eduardo, en el quinto puesto Chugal, luego pasando por el medio Sal y Pimienta, van ingresando así a la última curva, en la punta marcha Intratable, Intratable adelante, en el segundo lugar por el medio Black Witch, en el tercer puesto cerca a la baranda Impressive, a su costado lo hace Luis Eduardo, luego lo hace Sal y Pimienta, más atrás ha quedado Chugal, de esta forma van ingresando a la recta final, Intratable en la punta, segundo Black Witch, en el tercer puesto ha quedado Sal y Pimienta, último 250, Black Witch por fuera, entró a dominar, Sal y Pimienta pasa al segundo lugar Impressive, tercero, último 100, Black Witch en la punta, Black Witch cuerpo y medio, Sal y Pimienta en el segundo lugar, faltan 80, Black Witch en la punta, Sal y Pimienta en el segundo puesto, llegan a la meta, tercero Chugal, el cuarto lugar para Impressive, luego Intratable, más atrás finaliza Luis Eduardo, a continuación Cash, gana la cuarta carrera del programa número 6 Black Witch, con Leo Dan Peltroche.